¿Cómo están los perrotes? Llegó, llegó la segunda parte de este gran análisis de Roberto Lobos, medalla de bronce en la primera temporada de The Voice Chile, porque ahora se viene la segunda temporada, si no me equivoco, este mismo año, para el cual ya mandé mi video, acá les dejo la tarjetita para el que quiera verlo, pero eso no es lo que les interesa verdaderamente. Hoy vienen a ver la segunda parte de este análisis de todas las presentaciones de Robert en The Voice, y vamos a arrancar por mi preferida, con la cual lo conocí y me volví fanático al instante, Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz. ¡Qué temón! Canción ideal para jugar con el tempo de las entradas y las salidas de las frases. Fíjense cómo él aprovecha eso para darle expresividad a lo cantado. Lo cuenta, es como una poesía cantada. ¿Vieron que también usa estratégicamente el aire para interpretar? Fíjense cómo en él, te juro, suelta explosivamente ahí un poco de aire como para darle más peso a la frase. Te creo que lo estás jurando, Robert, te creo. Cuando nadie me ve, me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser... Jesús, qué preciosura de adorno que hizo ahí, un melisma bien flamenquero, con un escapecito de aire en el medio para darle más emoción. ¡Te amo, Roberto! Qué lindo ese pequeño cambio que le hace. A veces me elevo. Justamente eleva un poquito esa nota. Porque este silencio es que a veces soy tuyo. Es que es indescriptible con la perfección que manejó toda esta primera parte. Me intriga saber si hay algún hater, alguien que haya criticado esta versión de Roberto. Así voy a la casa y le quiebro la rodilla. No suelo decir esto, pero los que eligen los temas para los participantes, esta vez se merecieron el cielo. El tema ideal para Roberto. Los mejores segundos de la canción me hace volar. Vuela él, hace que todo el que lo escuche flote. ¿Saben qué nota es esa? Es un re sostenido 5. Y no lo falsetea, no es un mix suave, lo tira con toda. Ese arreglo con el compresor que les hablé en la primera parte, hubiese quedado el doble de magistral. Porque de esta forma, como lo escuchamos, te choca un poco. Una razón es porque es muy inesperado. Otra porque es una nota muy lejana a todo lo que hace el tema original. Y otra, y la más importante, es porque el cambio de volumen es muy abrupto. Y el compresor ahí hubiese jugado un papel fundamental. Pero qué gente quita lo que acaba de hacer Roberto, por Dios. Necesito intentarlo, es como una droga. No me limita a la piel. Es silencio y es que a veces tuyo. Solo. Final donde se define una de las mejores interpretaciones de todo el programa. Y el que no esté de acuerdo, chúpeme el tobillo. Imponente, como un lobo, como lo lleva su apellido. Estoy seguro que a mucha gente le pasó lo mismo que a mí, que lo conoció por esta canción. Y esta canción fue el que lo hizo ser el favorito de muchos. Nada más que decir. Si yo hubiese tenido que salir a cantar después de él, me hacía el desmayado o algo, el lesionado. Ni en pedos salgo después de eso. Vamos a los cuartos de final donde cantó Digan lo que digan de Rafael. Y vamos a tratar de bajar un poco la vara. Porque siempre pasa lo mismo. Después de escuchar algo tan superior, uno espera que lo que venga sea igual o mejor. Cuando no tiene que ser así. Hay que calmarse un poco y ser objetivo. ¡Qué buen traje! Cuando no hay nadie en tu casa y te pones a limpiar con música. Vocalmente muy prolijo como siempre, estas etapas le dan más libertad a los cantantes para diseñar la canción progresivamente, para que crezca de forma gradual, porque las hacen enteras. A diferencia de las primeras etapas que son más cortitas, están editadas para que duren menos. Y ahí tenés como que apurar todo. Y se enamora Y adora Nada más Lindo. Justamente esta canción me parece que era para etapas anteriores. No es mala, pero como dije antes, la vara la dejó demasiado alta. Y es la clave elegirle una canción para que pueda seguir luciéndose de la misma manera que lo hizo con el tema anterior. Tienes fe En la otra vida No pones más ¡Claro, Rey! ¡Claro! Final poderoso Como nos tiene acostumbrados Como corresponde Bien, Roberto, bien ¿Y saben qué? Me voy a atrever a hacerle frente al diablo Voy a hacer algo que hasta mis perros me van a gruñir Voy a criticarlo Vamos, che, no todo en la vida puede ser tirarle flores y chuparle las medias En los análisis hay que ver de los dos lados Y por más que Roberto no tiene nada de malo en su arte Nada, sinceramente Esta canción tiene un mensaje muy poderoso Y Roberto con su voz lo expresó perfecto Pero su expresión física ¿No la vieron más cercana al sufrimiento? Que a lo que dice verdaderamente la canción Esta canción da un mensaje de optimismo Esperanza, fe, perseverancia, confianza Te dice que por más que el mundo se esté cayendo a pedazos Siempre hay más cosas buenas que malas A pesar de que nos quieran hacer entender lo contrario a los demás Yo voy a salir a darlo todo Voy a vivir como si no hubiese un mañana La puta madre que vale la pena estar vivo Y él Siento que te está diciendo las cosas desde la tristeza Y lo acompaña con su tipo de voz y su estilo de cantar Que da esa sensación de tristeza No sé qué opinan ustedes ¿Me merezco que me linchen? ¿O estamos medianamente de acuerdo? Se acerca la final Pero antes Vamos a ver lo que hizo en la semifinal La mujer que amas Silencio ¿No les parece que pasó algo con la banda ahí? ¿Vieron la mirada de Roberto para atrás con duda? Como diciendo Che, van a arrancar o no Los instrumentos entrando por separado en cualquier parte No sé, es raro No creo que les haya llamado mucho la atención Pero con la limpieza y exactitud que pone esa nota Es de otro planeta Hermosísimo Usó una colocación diferente a la que suele usar en los agudos Acá en vez de abrir y proyectar hacia afuera Hizo una O más contenida Cerradita Pero con un color bellísimo En vez de hacer Este amor Hizo Este amor Que grave que le quiera hacer parte Estivando el cricoides para darle potencia, papá Fue la tercera Que enfermo Se fue la tercera Y encima le hizo un adornito ahí en el ataque Espectacular Voz de cabeza Ultra íntima con la I Bien suavecita Perfecto No llores No llores que lloro yo Dile que no descubriste Que arreglo tan particular Diferente a lo que él suele hacer No entró tan firme Pero me simpatizó mucho el arreglito Lindo Un final diferente En vez de explotar todo allá arriba Este final fue como un abrazo Contenedor Muy muy lindo todo lo que hace este hombre Especialmente el estribillo en esta canción Se lució Me encantó Llegó el momento de la final Pero antes de ver su participación como solista Vamos a ver lo que hizo junto a Cami y Enzo Recuerden que todos cantaron junto a sus coach Antes de hacer su última presentación Y ellos hicieron el tema Gracias a la vida Clásico Vamos a ver que tal le salió Se toma su tiempo Cami Si seguimos así El tema va a durar como 12 minutos Lo que podría llegar a disfrutar un show acústico de este tipo Se maneja demasiado bien en estas atmósferas de un solo instrumento y su voz Que hermoso Que lindo como mantiene la intimidad a pesar de la energía Y los nervios y la ansiedad que va a tener acumulada por ser el día de la final Gracias Me acuerdo cuando lo escuché a Enzo en este tema Me voló la peluca porque no me lo esperaba para nada Le daban temas totalmente diferentes Y acá peló un bozarrón Que no lo voy a creer Hay tantos cambios de tono Me ponen re nervioso ¿Vieron la cantidad de veces que modula la canción para que la tonalidad se adapte a cada uno? Lúscalúscase Vuelve a usar muchísimo esos escapecitos de aire en el medio Que le dan mucho sentimiento Que perfecta la armonía Volumen es súper parejo en una armonía Es clave que los volúmenes sean equitativos De todas las presentaciones junto a los coach Esta fue alevosamente superior al resto Quedé con la cola en el agua Anonadado Ahora sí, el momento de la última presentación de Ricardo Donde vuelve a ser su primer tema Precisamente ahora Esta vez completo y con banda A ver si le sucede como Pablo Que le ganaron un poco los nervios y la ansiedad Y terminó haciendo una presentación En mi opinión Inferior a la de la audición a ciegas Vamos a ver qué tal lo hace Roberto Misma tonalidad En su voz se lo nota un poco más tranquilo Al estribillo entró mucho mejor que en la primera vez Recuerden que les había dicho que había entrado como tímido Acá entró más plantado Contenido Pero más firme Esa bien Bien, no la subió ahí Seguramente para dejar lo interesante para la segunda parte En su audición a ciegas había hecho Y acá lo mantuvo Bien administrada la energía ahí Robert Ahí va, qué hermoso que le sale eso Luego el puente Extraño el arreglo estuvo Puro llanto, puro flamenco, puro dolor Pero arrancó en la subida al agudo Me parece un poco medio inestable ¿No? En realidad el dibujo del principio me parece que no fue tan claro Miren, es la primera vez que lo escucho desafinar en todo el programa Nada, pero es raro en él Hermoso, perfecto, clavado final Muy bien esa última parte Se nos terminó Se nos terminó el paso de Roberto Lobos por The Voice Chile En mi opinión la mejor o una de las tres mejores voces de todo el certamen Un rango vocal interminable Un oído incomparable Ya que en todo el programa no desafinó prácticamente nunca Y ustedes no se pueden imaginar lo difícil que es cantar en vivo en un escenario Comparado con cantar en tu casa por ejemplo Hay cientos de factores que pueden complicarte tus presentaciones El sonido, la acústica del lugar, la temperatura del lugar Los nervios, la ansiedad, la reacción del público Entre miles de cosas Y peor, en un certamen así Donde estás compitiendo Donde estás presionado a hacer las cosas bien en poco tiempo Y Roberto es de esos artistas que dominan la situación Y no se dejan sobrepasar por todas estas cosas Él demostró el 100% de su talento Nosotros lo entendimos Nos emocionó Nos sorprendió ¿Qué más puedo acotar? Que no se queden solo con el programa Que estos cantantes necesitan de su apoyo para seguir creciendo Síganlo en sus redes sociales Escuchen sus temas Vean sus videos Compártanlos No seamos cholulos que solo porque están en la tele Nos hacemos fans por un tiempito y después desaparecemos Mi top 3 de las presentaciones de Roberto Primer puesto, Cuando nadie me ve Segundo puesto, El breve espacio en que no estás Y el tercer puesto, Si tú no vuelves con Agustín Para mí las tres mejores ¿Cuál es el top que armarían ustedes? Así cerramos el segundo análisis completo Y tengo muchas ideitas Entre ellas reaccionar y analizar a las mejores presentaciones De todos los ganadores de todas las ediciones de The Voice del mundo Iré muy de a poco y terminaré cuando tenga 70 años Porque son 100 Pero me parece muy interesante ir conociendo las diferentes culturas musicales Y ver cómo abordan este formato en cada país También me gustaría hacer un análisis completo de Lita Peso Ganadora de La Voz Perú De Edu Leca, finalista De Ignar Aneda De Isaías Morales De Enzo Ferrada De Oscar Rosas Hubo tantos buenos en Chile O hacer un video de las injusticias más grandes de esta edición Que fue la partida de Nico Ruiz Y de Pablo Alarcón ¿Con qué prefieren que arranque? Ustedes dirán Pero no se vayan sin suscribirse Darle like Activar la campanita Si no YouTube se va a hacer el indiferente Cada vez que suba algo Y no les va a avisar nada ¿Vale? Nos vemos en la próxima Perris ¡Érubiéntricos! ¡Érubiéntricos! ¡Gracias!